¿Qué es la crisis sanitaria? Y nos produce una crisis, si cabe, todavía mayor. Y es verdad que los índices se nos disparan. Si observamos los índices de riesgo de exclusión y de pobreza, que ya para el 2020 publica, son los índices AROPE, digamos, realmente son escandalosos. Llegamos a cifras que superan el 25% y nos rompe con una determinada o cierta tendencia que podía haber antes del 2008 de cara a ir reduciendo estas cifras. Y sentimos realmente la desesperanza de las personas que están en esta situación. Contribuimos, por tanto, desde el Banco de Alimentos y hacemos un llamamiento a contribuir. Entre tanto, se resuelven todas estas situaciones a cubrir las necesidades alimenticias diarias. Entonces, la recogida, como el año pasado, es mediante aportación económica en las cajas del supermercado. Al hacer la compra, junto con el ticket, se dice la cantidad que se quiere aportar, desde un euro, y queda en el ticket de la compra, queda recogido el hecho de que es una donación. También le permite hacer una desgoblación fiscal, que hay que recordar que hay posibilidad de hasta el 80% del importe que se dona. Entonces, todo el importe del recaudado a través de esta campaña va íntegramente a canjearse por alimentos y productos de higiene en los propios supermercados en los que se hace la donación. Las fechas son del 19 al 25 de noviembre, es decir, del próximo viernes hasta el jueves. Y hay un mercado, me parece que está, mercado de la concredibilidad, hasta el día 27 y líder de día hasta el día 28. Estarán dos fines de semana consecutivos. Gracias.